hola qué tal mundo bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es mónica antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que estás aquí y que no te olvides de activar las notificaciones dando un clic a la campanita entonces vamos a comenzar con este vídeo imagino que algunas niñas están recién comenzando a todo este boom de la escaneca de las máquinas de corte entonces bien la mañana que había un mensaje de una suscriptora en uno de los vídeos del canal y ella me preguntaba cómo podía hacer un stencil con una imagen por ejemplo la del vídeo entonces he utilizado la misma imagen para que la chica me pueda entender vamos a abrir el programa donde normalmente vector hizo así que voy a utilizar voy a pinchar perdón aquí en archivo y abrir y busco la imagen que acabé de descargar en mi pc bien cuando tenemos la imagen así vale vamos a dar aquí ajustar a la página si quieren pueden hacer la más pequeña recuerden que para amenorar su tamaño deben presionar la tecla control y desde una esquina llevan hacia adentro ahora si usted es la primera vez que están utilizando este programa os va a salir así vale entonces seleccionada la imagen como la ven aquí vamos a dirigirnos a trayecto vectorizar mapa de big y se abre esta ventana aquí subimos un poquito el umbral y damos actualizar y aceptar vale y vamos a mover la pieza original y la eliminamos pueden ustedes apreciar que aquí abajo hay unas pequeñas imperfecciones pero bueno vamos a dar doble clic y vamos a eliminarla de esta forma seleccionando con el puntero del ratón y dando la tecla suprimir para eliminar esos puntos ahora bien vamos a guardar la imagen y nos dirigimos archivo guardar como y aquí normalmente se deja el mismo nombre de la imagen para que ésta se guarde a continuación de la original en el segundo rectángulo doy un clic y escojo la opción svg plano y damos a guardar ahora bien tenemos abierto ya nuestro nuestro programa de scan en cat y vamos a dirigirnos a traer el archivo podemos hacerlo de varias maneras voy a escoger una de ellas que es ir aquí a svg y miren aquí tengo la imagen del osito vale es aquí svg también podemos hacerlo desde aquí o podemos arrastrar la imagen bien voy a hacer la imagen más grande para que ustedes vean el paso a paso y vamos a llevarla un poco al centro bien que vamos a hacer aquí lo primero es quitarle el color para ver si tiene la doble línea le damos ok y miren pueden ustedes observar que aquí hay una doble línea ahora qué es lo que vamos a hacer pues vamos a utilizar una herramienta básica y en esta ocasión es un cuadrado y lo hago así de esta manera delgadito y coloco aquí selecciono todo y vamos a ir a editar y donde están las superposiciones de proceso elegimos eliminar superpuestas damos un clic fuera y puedes ver que aquí ya tenemos un recorte que hacemos pues seguimos haciendo recortes vamos a duplicar esta pieza y vamos a colocarla de esta manera ahora hacemos lo mismo con la de la izquierda seleccionando todo y eliminar superpuestas si retiro esta barra y retiro la otra se dan cuenta que hay varios cortes ahora sencillamente normalmente pues yo lo dejaría así pero si corta en un plástico de esos de de separadores de libros es muy endeble entonces lo recomiendo lo que recomiendo es colocar de esta forma y hacer más cortes para que cuando ustedes corten con su máquina el material en este caso separadores de libros o de carpetas pues tenga más soporte que de más firme y esto lo vamos a hacer con todos los los espacios que quedan grandes vale voy a duplicar esta pieza y la voy a colocar en el otro extremo seleccionamos todo y eliminar superpuestas esta barra de aquí la vamos a eliminar porque no me interesa ahora mismo y vamos a hacer lo mismo en las patitas vale aquí pueden ustedes ver cómo está también vamos a hacer algo aquí en donde pone la cabeza dirán ah es que son muchos cortes sí porque son muchos cortes porque si utilizan acetato pues las piezas le quedan más reforzada pero si utilizan los separadores de carpeta pues no y ya creo que nos quedaría aquí y listo ya tendríamos aquí ya tendríamos el stencil vale que hacemos esto no se va a descolocar así que lo que hacemos es en pequeñecer en pequeñecer reducimos el tamaño buscamos vamos a darle color así deja miren para que lo vean mejor y ahora buscamos pues no sé un círculo mismamente y ampliamos un poco para colocar en el centro este círculo si le doy color va a quedar por encima así que tenemos que llevarlo hacia el fondo y vamos a dirigirnos con el ratón del mouse el botón derecho enviar al fondo luego seleccionamos todo y damos a sustraer y así ya tendríamos nuestro esténcil para trabajarlo ok espero que este vídeo haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y nos vemos en un próximo vídeo adiós mundo Dios los bendiga